Luego del divertido cruce tuitero entre HBO y Netflix por el próximo estreno de la temporada final de Game of Thrones y el exitoso estreno de Bird Box, la cadena de televisión volvió a hacer de las suyas en la red social. El actor británico Richard Madden fue galardonado en Los Globos de Oro 2019 como mejor actor de drama, gracias a su papel de David Budd en Guardaespaldas, una miniserie policial de la BBC, que puede verse en Netflix. La cuenta de Twitter de HBO publicó un irónico palito para Madden, quien saltó a la fama mundial por su rol de Robb Stark en la multipremiada Game of Thrones. No pudo ser rey, así que se convirtió en guardaespaldas, escribieron junto a un gif del actor, personificando al hijo de Ned Stark, asesinado en la infame Boda Roja. No pudo ser rey, así que se convirtió en guardaespaldas. pic.twitter.com barra q3u4jgwdxs hbo latinoamerica arroba volat 7 de enero de 2019